¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Nery y estoy muy feliz de trabajar con ustedes. Juntos vamos a estar trabajando un taller de desarrollo socio-emocional. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a estar trabajando nuestras emociones para poder conocernos mejor y poder tener mejores relaciones con los demás. ¿Pero qué te parece si para entender mejor esto jugamos un juego? A mí me encantan los juegos. Para esta ocasión jugaremos el juego de las emociones y ahorita te cuento de qué se trata. Vamos a realizar una manualidad muy 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 divertida y bonita con los siguientes materiales. Vamos a utilizar palitos de madera o abatelenguas. Gomi de los colores que más te gusten. Vamos a utilizar los pulmones de tu preferencia. Resistor. Puede ser en barra o en líquido. Vamos a utilizar tijeras. Recuerda pedir ayuda a un adulto para que no vayas a cortarte los deditos mientras intentas hacer la manualidad. Y por último, si tú deseas adornar la manualidad que vamos a hacer, puedes utilizar algún hilo o algún estambre para ponérselos cuando termine. Para empezar, vamos a utilizar el color que hayamos elegido de plumón. Algo circular para poder remarcarlo dentro del foamy. Y vamos a comenzar a dibujar el circulito. Vamos a necesitar cuatro circulitos. Ahora, recuerda que con la ayuda de un adulto vamos a recortar nuestros circulitos. Vamos a colocar en la punta del palito o abatelenguas un poco de nuestro pegamento. Después, vamos a poner nuestro circulito por encima. Recuerda que si no tienes de este tipo de pegamento, también puedes utilizar este en barra que también te va a servir perfecto. Ponga un poco la punta. Y luego, tu circulito. Para que nos queden así. Por último, toma lo que seleccionaste para decorarlos y decóralos como más te guste. Recuerda que todavía no les vamos a poner carita. Eso lo vamos a hacer en la siguiente actividad. Yo les puse este listoncito para que se vea como si tuvieran un suetercito o una camisita. Ahora te explico de qué trata el juego. Una vez que tengamos nuestras marionetitas, yo voy a contarte una historia en la que tú tienes que decir yo me siento feliz, yo me siento triste, yo me siento enojado, yo me siento preocupado. Y lo vas a dibujar en tu marionetita. Por ejemplo, si yo te digo que tu mamá te regaló un juguete nuevo, ¿cómo te sientes tú? Yo te voy a enseñar cómo me siento yo. Yo me siento muy feliz cuando mi mamá me regaló un juguete nuevo. Entonces, vamos a comenzar. Yo te voy a contar esta historia. Hace mucho tiempo, a mí me regalaron un perrito. Mi perrito se llamaba Chocolate. Cuando supe que iba a venir, me sentí muy, 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 muy emocionada. ¿A ti te han regalado un perrito o alguna otra mascota? ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que te la iban a traer a casa? Ahora nos vamos a dar unos segundos para dibujar nuestra emoción. Yo dibujo el mío y tú dibujas el tuyo. ¿Cómo te sentiste? Ahora vamos a mostrarla a los de tres. Una, dos, tres. ¡Wow! ¡Qué padre emoción! ¡Qué bueno que te sentiste así! Yo me sentí muy sorprendida cuando me dijeron que me iban a dar una mascota. Ahora, ¿cómo te sientes cuando juegas con él? Cuando corren, le lanzas la pelota, juegan, brincan. Vamos a darnos unos segundos para poner nuestra emoción. ¡Wow! ¡Qué padre emoción! Yo me siento muy, 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 muy feliz cuando juego con mis tacotas. ¿Pero qué pasa cuando muerden alguno de nuestros juguetes o nuestros zapatos? ¿Cómo te sientes en ese momento? Vamos a plasmarlo en la carita. Mostremos nuestra emoción. ¡Uy! Creo que nos sentimos igual, ¿verdad? A mí también me molesta mucho cuando mi perro muerde mis cosas. Pero bueno, sabemos que esas cosas las hacen las mascotas muy seguido. Y pues, solo nos queda ser un poco pacientes y consensivos con ellos. Pero el final de la historia se trata de lo siguiente. Una vez abrí una puerta y mi perrito chocolate se fue. Jamás lo volví a ver. ¿Puedes saber cómo me sentí en ese momento? Si alguna de tus mascotas desapareciera, ¿cómo te sentirías tú? Vamos a ponerlo en nuestra carita. Vamos a mostrar nuestra carita. ¿Tú también te sentirías muy triste o te has sentido triste cuando alguna de tus mascotas desaparece? Se siente muy feo, ¿verdad? Ahora recordemos que todas las emociones tienen mucha importancia en nuestra vida. ¿Qué pasaría si nuestras mascotas desaparecieran y nosotros nos sentiríamos felices porque se van? No podría ser así, ¿verdad? Obviamente, sentirnos triste no sirve mucho para conectarnos con nosotros mismos y con los demás también. Si el perrito de tu abuelita desaparece, tú también te sientes triste. No te sientes feliz, ¿verdad? Y bueno, esta actividad se finalizó. Espero que te haya servido mucho para poder aprender a reconocer más tus emociones en diferentes situaciones. Si mamá nos compró un juguete, nos sentimos felices. Si voy a ir de nuevo a la escuela, me siento súper sorprendido. Si me van a decir que mis compañeros de clase ya no van a ser los mismos, puede que me sienta rostrado. O puede que me sienta muy triste. Recuerda que todas las emociones son muy buenas. Ninguna es mala y todas nos van a ayudar a hacer muchas cosas. Para finalizar, puedes seguir utilizando tus marionetitas en diferentes situaciones. Como por ejemplo, ahorita mi gato se está subiendo ahí. Y la verdad es que eso me causa mucha, mucha felicidad. Y bueno, me dio mucho gusto conocerte. Recuerda que vamos a seguir trabajando este taller para seguir reconociendo nuestras emociones. Nos vemos, mi nombre es Nery, recuérdalo, nos vemos en la siguiente sesión.